No tuvimos ningún tipo de contratiempo relevante, técnico, hubo un alto porcentaje como lo hemos venido dando a conocer, el día de ayer más del 99% por ejemplo, entonces en general hubo una muy buena asistencia, una muy buena respuesta de los maestros, tuvimos por supuesto el día sábado sobre todo, hay una participación de maestros que traen un punto de vista distinto y sus planteamientos sobre este proceso, fuimos respetuosos por supuesto de sus expresiones, de su manifestación, de su planteamiento y sus puntos de vista, nunca se entorpeció el acceso realmente, estuvimos muy pendientes de ello en la entrada y al final los maestros que fueron convocados participaban, se acercaban, revisaban en lista su asistencia, acudían a las mesas de registro y luego se les asignaba el área donde estaba el equipo de cómputo necesario para que pudieran aplicar la evaluación. Entonces creo que fue una jornada de mucho provecho, muy positiva, muy exitosa para este proceso de evaluación en Campeche y estamos seguros que las siguientes jornadas, el próximo fin de semana y de aquí hasta el día 29 de noviembre, seguirán transcurriendo de la misma manera. El Magisterio Campechano con eso está demostrando su interés en superarse, en participar en estos procesos de mejora de la calidad educativa del país y en que al final es cooperador y está llamado y comprometido a sumarse finalmente a estas acciones que serán seguramente muy positivas. Eran 316 y nos estaban faltando únicamente tres maestros el día de ayer. Es una buena respuesta. Creemos que es una magnífica respuesta por parte de los maestros, inclusive las personas que faltaron tanto la evaluación del día sábado como el día domingo, estamos contactándolos, invitándoles nuevamente, estamos haciendo las gestiones para que en todos los días que faltan todavía puedan, si por alguna circunstancia tuvieron un contratiempo personal, tuvieron alguna situación, puedan participar. El fin de mañana vamos a estar haciendo este proceso para que tengamos la máxima apertura y la máxima posibilidad y facilidad para que los maestros que deseen hacerlo, lo hagan sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de obstáculo, que quien realmente esté comprometido por mejorar la educación de nuestro país y de nuestro estado, lo pueda hacer. Pero además que se fomenta la ley. Exactamente, no es un tema de voluntades, es un tema que se deriva de una ley que a la vez es una ley que emana de una reforma constitucional muy importante. En principio nosotros somos respetuosos de su punto de vista, somos respetuosos de la libertad de expresión y de que, bueno, reconocemos que todas las personas pueden tener ideas distintas y nosotros, mientras estas se expresen de una manera adecuada, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de intención de obstruir los procesos, seremos siempre respetuosos de las mismas. En segunda, los invitamos por supuesto a que se acerquen a las instituciones, a que conozcan el procedimiento. Muchos del planteamiento que escuchábamos que se hacían era respecto a que se trata de una evaluación punitiva, que los resultados de esta evaluación serán eventualmente las sanciones de los maestros por sus resultados de la misma evaluación y eso es completamente incorrecto. Se ha recalcado ampliamente que esto, en los maestros que no encuentren, que no obtengan los niveles de suficiencia, no serán afectados en su relación laboral, no serán despedidos propiamente, eso es importante. Serán sujetos a apoyo académico. Gracias. Gracias.